El verbo no se ve transparente en el desasucinado Un día se me lo estará entre el mundo y mis ojos Yo estaba empeñado a no ver lo que me perdió veces La vida es más compleja de lo que me parece Pensaste que te iba a quebrar y subiste la puesta Diciste sentir el sabor de mi propia felicidad Y lo mío creo que es el verbo no lo que se merece La vida es más compleja de lo que me parece La vida es más compleja de lo que me parece